Música Te amo mi amor, tu eres mi mejor amiga, la mejor amiga que siempre he anhelado Tu eres el amor de mi vida, así que hoy festejamos doble día del amor y la amistad Música 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 Así que hoy 14 de febrero del año 2017 festejamos con la Virgencita de Guadalupe Con nuestros hijos, con nuestras mascotas y con nuestro gran amor Que ya empezamos a cumplir 13, a festejar 13 años de amor en 2017 Música 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 Te amo mi amor, te ratifico mi amor, te ratifico mi amistad Y le pido a la Virgencita de Guadalupe que bendiga nuestra unión Música 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 ¡Gracias! 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 años de gran amor, feliz día de San Valentín, día del amor y la amistad 2017. Gracias por ver el video. 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 Hermosa novia tengo para festejar el día del amor y la amistad, el día de hoy. Es mi novia, es mi amiga, hay mucho que festejar. 13 años de festejo. Este año estamos cumpliendo 13 años. Este 14 de febrero es el 13º juntos del 2017. Hace 13 años fue el primer 14 de febrero día de San Valentín y desde entonces festejamos todos los días el amor y la amistad. Te amo, Gloria. Feliz día de San Valentín 2017. Gloria y Edith disfrutando. Hoy es 14 de febrero del año 2017. Gloria y yo seguimos festejando este día de San Valentín. Es nuestro 13º día de San Valentín juntos. 13 años. Hoy es el día de San Valentín. Hoy es el día de San Valentín. Hoy es el día de San Valentín. A ver, vamos a abrirlo Bueno, para empezar Tengo unas tarjetas hermosas Feliz día de San Valentín Love, amor Tú eres todo lo que alguna vez soñé Quiero que sepas Lo mucho que te amo Ay, mi amor Ya lo sabía, ya lo sabía Y también Tú eres lo que yo siempre soñé Y se me hizo realidad mi sueño Para el amor De mi vida Solo una vez en la vida Se encuentra alguien especial Quieren Quien solo Con su presencia nos llena de felicidad Solo una vez en la vida Se entrega todo el corazón Y como magia El mundo gira Solo para vos ¡Eh, bravo! Tú eres todo Tú eres todo, mi amor Todo lo que una vez soñé Aquí lo tenemos Este regalo ¿Lo puedo abrir ya? Que lo abra ¿Qué es esto? Es una belleza Mira nomás Oye Es un traje precioso Muy bonito Muchas gracias, mi amor Lo voy a estrenar Para invitarte a cenar A una cena de amor Gracias Gracias Qué bonito color Qué elegante Muchas gracias Me encantó Ahora quiero que tú abres el tuyo Vamos a leer primero ¿Qué dice? Te escribí aquí Para Gloria Judith De Luis Augusto Feliz Días de San Valentín Bendito el día Que yo te conocí Porque ese día Conocí el amor Que lo abra Que lo abra Que lo abra ¿Te ayudo o tú lo abres? Espero que te guste Me inspiré para conseguirlo A ver Mira Además te conseguí Te lo envolví Con Con una Envoltura de Barbies Porque sé que te gustan Las princesas Mi amor Te tengo que confesar Que te espié Cuando conseguiste Mi traje Y yo busqué Algo similar Para que combináramos Los dos ¿Te gusta? Gracias ¿Verdad que está muy hermoso? Mira la combinación Que vamos a hacer Wow Te voy a invitar a cenar Para estrenarnos Te amo Este regalo Se lo voy a dar A Gloria Judith Por el día de San Valentín Un regalo más Para manifestarle Un poquito Más El gran amor Que le tengo Espero que te guste Mi amor Yo sé que este perfume Te agrada mucho Y es color rosa fuchsia Tu color preferido Hay un corazón ¡Eh! Bravo Lo estrenamos En la cena Muy bien Aquí lo guardamos ¿Eh? Y tu palco Ay muchas gracias Para tu amor Ah pues mira Nada menos Y nada más Más que una camisa Que va a combinar Perfectamente bien Con el traje Que me acabas de regalar O sea que ya estoy listo Para irme a cenar contigo Gracias Te amo ¿Eh? Eres la mejor amiga Que he tenido en mi vida Y serás por siempre Mi amiga Mi amor Y mi felicidad Eh Ay como te quiero Ay como te quiero Mi amor Champagne Para festejarla Y chocolates Alma y Oreo Hay unos chocolates Que nos encantan Que son de bailarina Pero rellenos de cereza Hay de fruta Y de fruta Riquísimos Con el champagne Lo vamos a festejar Te amo Viva el amor Viva la amistad Viva el amor En familia No hay cosa más hermosa Que la familia Vivan los hijos Viva la esposa Viva el amor En el hogar Y hasta las mascotas Que tenemos Que vivan Felicidades Les deseamos Que todo sea Felicidad Este día de San Valentín 2017 Que lo disfruten Muchísimo Y que haya mucho Pero mucho Mucho amor Durante todo el año Hasta el próximo día De San Valentín Y volvemos a empezar Saludos Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabe qué son los nombres? Son amor. Son el amor. Corazones. Besos. Hacer el amor. A ver, y ahora tener hijos. Oye, ahora que tener hijos. Besito a Paleta. Claro que me tuvo a mí, que a mi mamá. ¿A quién más tuvo? A Oliver, mi hermano. Claro que en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Sí, hace. ¡Eh! ¿Hace tan claro que lo mismo que yo le dije a Gloria? ¡Claro que sí! ¡Bravo! Ahora nos van a poner los lazos. Vamos a quedar enlazados. Ahora van a firmar. Entonces, lo declaro marido y mujer. Y luego firman con su paleta, con el sello de la paleta. Aquí firmo. Muy bien. Ahora el sello de la paleta de Winnie Pooh. Para toda la eternidad. ¡Eh! También yo. Ahora lo declaro marido y mujer. ¿Puedes besar a la novia? ¡Puedo besar a la novia! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Beso! 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 Aquí está mi anillo de compromiso, de bodas y de amor. ¡Besito! Winnie Pooh le da un beso a la guapa chica Winnie Pooh. La paleta. Paleta. ¡Besito a Paleta! ¡Eh! ¡Feliz Día de San Valentín! ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! ¡Bes! ¡Luis Ángel y Oliver! ¡Y Luis Ángel y Oliver! ¿Dónde están? ¡Que salgan los niños! ¿Dónde están? ¡No los encontramos! ¡Ya apareció Oliver Augusto! ¡Ya apareció Luis Ángel! ¡Eh! ¡Bravo! ¿Dónde estaban, eh? ¡Ya se volvió a meter! ¡Ahora vete, vete a meter! ¡Ya se volvió a meter! ¿Dónde? ¡Ahora vete, métete, métete! ¡En la casa de Winnie Pooh! ¡La casa Clara! ¡Yo me voy a meter también! ¡Eh! ¡Ya me metí! ¡Eh! ¡Ahora sale papá! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Salen los niños! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Papá, papá! ¡Novio, novio! ¡Todos, todos, vengase al velo! ¡Todos, eh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Novio! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya llegó! ¡Catorce! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Así? ¡Te gusta muchísimo! ¿Te lo van a traer? ¡Sí! ¡En un segundo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Está muy grande este regalo! ¡Es muy grande este regalo! ¡Ay! ¡Quincias! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Que cándeme que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ay! 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 ¡Es el príncipe azul! ¡El regalo de San Valentín! ¡El príncipe azul! ¡Yo soy el regalo! ¡Luis! ¡Acepta como esposa! ¡A Gloria! ¡A Gloria! ¡Sí! ¡Acepto padre! ¡Gloria! 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 ¡Claro que acepta como esposa a Luis! ¡Sí! ¡Yay! ¡Pero no dijo que el regalo está ahí! ¡Sabe cuáles reglas hay en la madre! ¡Dios! Ahora ponga su dedo aquí! ¡ Nos diga! Ponga su dedo aquí. ¡Agrades! ¡Ponga! ¡Venga! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Su huella digital! ¡Aquí! ¡ Skillshare! ¡Sabe mu bringing into our lives! Mira que bonito anillo me toco a mi Wow Ahora el anillo de la novia Ahora Debe ir en este bonito Wow A ver los anillos que se vean Wow que belleza de anillos El lazo matrimonial Willy de Poo Nos ha casado A ver el sacerdote va a decir unas palabras Prometen amarse, respetarse En ser fieles En que claro que En la salud y en la enfermedad Hasta que la muerte nos depara Si, acepto Ahora Estamos felizmente casados ¿Puede besar a la novia? Si No, no hemos firmado Ahora Falta firmar Primero tienen que firmar Oye, oye Hay que firmar Oye, no, no Le va a dar el Oye, no Yo digo ponete ahí Creo Creo que esto se estaba Muy interesante Oye Oye Muy bien, que buen sacerdote Muy bien Ahora vean Ahora vean Wow Ahora yo Si Que diga ahí Si Acepto No, pero espera Espera Mira, mira Oye Espera 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 un minuto Mamá y papá Te van a ver Eso Espera Espera No, espera Espera No, espera No, papá No 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 Ya falta Ahora se puede Firmar Creo que ya llegó su transporte Muy bien Creo que ya llegó su carroza Para ir a la luna de miel Si Veo Eh Ah, falta La firma del padre Muy bien Ahora está firme también Para que quede constancia Que el padre Luis Ángel Nos casó Winnie de Pú Luis Ángel Nos casó Y Winnie de Pú Oliver Augusto Nos casó Eso Hoy 14 de febrero Del 2017 Me vuelvo a casar contigo Renuevo mis votos matrimoniales Por el resto de nuestras vidas Eh Ahora Ahora Váyanse Nunca No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mira qué hermoso! ¡Qué barba! Poemas de amor. Poemas de amor. ¡Hombre, qué belleza! Me voy a aprender todos estos poemas de amor para decírselos a mi amor. A ver, ¿cuánto? Todos los días. ¡Qué bonito regalo! Muchísimas gracias. Poemas de amor. Así es. Todos los días voy a leer uno y voy a tratar de aprendérmelo para platicar contigo. Y luego tengo un separador fantástico aquí. ¡Increíble! Aquí están dos enamorados. ¡A ver! ¡A ver, puedo ver! ¡Ah, es una foto! Esa es una foto que me puso para separar los poemas. Gracias, mi vida. Gracias. A ver. La voy a leer definitivamente. Sé que hay puro amor en ella. Dice así. A ver, dí. Dice papá. Con todo mi amor en el día del amor porque tú eres lo más importante para mí. Feliz día de San Valentín. Para la persona que amas. Gloria, Judith. Es la persona que yo amo. Y aquí dice. Eres mi amigo, mi confidente, mi consejero y mi guía. Ese soy yo, Luis Augusto. ¡Ay, mi amor! Hoy es 14 de febrero del 2017. Día del amor y la amistad. Día today. Día de San Valentín. Día de San Valentín. ¡Gracias! Este regalo se lo voy a dar a Gloria Judit por el Día de San Valentín. Un regalo más para manifestarle un poquito más el gran amor que le tengo. Espero que te guste mi amor. Yo sé que este perfume te agrada mucho. Y es color rosa fuchsia. Tu color preferido. ¡Eh! ¡Bravo! Lo estrenamos en la cena. Muy bien, aquí lo guardamos. ¡Ay! Muchas gracias. Para tu amor. ¡Ah! Pues mira, nada menos y nada más que una camisa que va a combinar perfectamente bien con el traje que me acabas de regalar. O sea que ya estoy listo para irme a cenar contigo. Gracias. Te amo, ¿eh? Eres la mejor amiga que he tenido en mi vida. Y serás por siempre mi amiga, mi amor y mi felicidad. ¡Eh! ¡Ay! ¡Cómo te quiero, mi amor! Chocolate. Champagne para festejarla y chocolates, alma y oreo. Hay unos chocolates que nos encantan, que son de bailarina, pero rellenos de cereza y de fruta, riquísimos. Con el champagne lo vamos a festejar. Te amo. Viva el amor, viva la amistad, viva el amor en familia. No hay cosa más hermosa que la familia. Vivan los hijos, viva la esposa, viva el amor en el hogar. Y hasta las mascotas que tenemos, que vivan. Felicidades, les deseamos que todo sea felicidad este día de San Valentín 2017. Que se sienten, que lo disfruten muchísimo y que haya mucho, pero mucho, mucho amor durante todo el año. Hasta el próximo día de San Valentín. Y volvemos a empezar. Saludos. Adiós. Adiós. Adiós.